Hola a todos, magikericos y magikericas del señor, madre mía, la que está cayendo, hoy no hay intro, os dejo aquí el vídeo con mi ciudad de fondo que hará como, no sé, un millón de años que no iba por aquí, sí, sí, sé que está nevando, muchísimo más, en otras partes y en otros sitios, pero, como ha quedado con tiempo que no llueve, caen tres mierdas y nos emocionamos todos, así es que os dejo esto por aquí, como a modo de intro y ya vamos a lo que importa, vamos a ver un poco de las cartas que están sobrevaloradas y otras que han sido, que ya las he jugado y has dicho, hostia, esta carta, huelo que tiene skill al probarla, cosas que no se ven a simple vista y he hecho una, no sé cuántas tengo, una, dos, tres, tengo cinco cartas que os quiero enseñar las presentaciones, os adelanto, me fueron como el hortísimo las presentaciones, 50% porque no me tocaron comunes y infrecuentes buenas ni buenas bombas para hacer una carta, para hacer una buena baraja y 50% porque soy banquísimo, así es que me fueron muy muy mal las dos presentaciones que jugué, aunque a otros mismos del team, como Seul, les fue bastante, bastante bien empezamos con esta carta, walking ballista, esta carta es skill, encima el dibujo mola, tiene en el pecho como tres flechas para tirar esta carta es skill, nos recuerda al triskelion, es lo mismo que un triskelion, el triskelion si paga 6, pues es un 4-4 que le quita los contadores y hace palos y esto si paga 6, lo mismo, el triskelion es un poquito más fuerte, es decir, pega de uno más porque tiene uno de base pero el bicho este, si paga 4, se cheta, la verdad es que con tanto servo y tanta mierda de culo 1 o de culo 2, este bicho ojo eh, no te lo pierdas en barajas de control o en barajas, la típica verde que pone contadores porque también hace palos al jugador que le pone un contador, ha sido lo tonto 2 contadores y la criatura ya se vuelve cheta un ojo a esta criatura porque ha sido muy, muy interesante jugar en las presentaciones vamos con otra, este es el artefacto en pacificante y en pacification, alright esta carta está guapa eh, esta carta parece que no pero por un maná o bueno por dos manas hipotecados todos los turnos te está controlando un bicho y te puede hacer la típica rula de en tu turno te controlo un bicho en mi turno te giro un bicho, en mi turno te giro otro y ya te has girado dos bichos con la mierda esta me recuerda muchísimo a la criatura esa que había, lo pongo por aquí, Gideon's Lovekeeper guardián de la ley supongo, guardián de la ley de Gideon o algo así que si no tengo mal entendido dio mucha movida en el estándar de la época ¿no? en el 2012 salió, bueno por aquí pues no perder de vista tampoco esta carta porque puede que salga una barja con artefactos y es una cosa que es muy, muy efectiva incluso para vehículos ¿piloto? vale, te lo giro es una carta muy, muy efectiva y luego vamos con el bicho este que todo el mundo estaba hablando sí, que al principio sale y decimos todos oh, es una mierda ¿no? porque pudiendo llevar el Rakul que entra por 7, ¿para qué vas a llevar a esto ¿no? pero no, el Rakul se ha ido y esto es muy, muy bueno las dos veces, las dos veces que me juraron que me juraron, sí, que me jugaron el heraldo este de la angustia las dos veces me ganaron encima, seguro, se huele que vas a ir una baraja ¿no? que lleve negro y azul, a lo mejor otro color de artefactos y esto fácilmente te lo pueden jugar en un turno 2 turno 2, turno 3, turno 4 easy, easy ¿eh? girando artefactos y creo que el otro día me contaron, no me acuerdo bien como juega el bicho este en turno 2 no me acuerdo muy bien, pero se puede jugar en turno 2 aunque he jugado en turno 3 y turno 4 aunque sea turno 4 un 5-5 vuela que te hace descartar puff, que pega socks madre mía, este bicho va a ser un horror si sale la baraja de enguada de artefactos ya tengo que la presentación era un pepinaco y las dos veces que me lo jugaron, las dos veces que me ganaron y vamos con esta carta que también ha estado infravalorada yo creo que si sale algo que da energía molará si no, bulle si sale algo de energía es mejor que el Dark Confidant tiene amenaza solo te quita una vida cuando entra ya te da uno de energía y cuando ataca te da otro no justo para tener dos energías e irlo pagando no lo va a hacer todos los turnos porque necesita chorromil de energías pero hay cartitas como la de roba dos cartas atentos energías atentos palos atentos energías hay cartitas que se pueden usar si algún pro saca una configuración buena con esto saldrá si no caca de vaca y la última es una carta que está sobrevalorada no voy a hablar de no voy a hablar de no voy a hablar del como se dice del fatal push eso me lo reservo para cuando algún pro la vive en Modern y diga todo y digamos todos ah veis como era muy buena esta yo creo que está súper sobrevalorada jugué dos me tocaron dos en la presentación y me las comí siempre las barajas del otro tenían bichos más de culo cuatro no me las comí me las comí tremendamente y creo que en Modern no va a ser tan bueno no va a ser tan bueno sí es decir puedes aprovecharlas para jugar la carta esta que tiene coste cero o que mejor dicho que no tiene coste y robas tres pero no es tan tan bueno la verdad es que no no va a ser muy yo creo que esto es la entrada Modern entre sí que puede que entre en estándar porque el Selfies Spirit se lleva la ira de Dios y se lleva los Radiant Flame lo sacrifica si el resto de criaturas no mueren pero con esto sí que mueren entonces puede que sea una buena una buena ira de Dios un buen remodel masivo si el Medda vuelve a estar muy muy agro cosa que no tengo ni idea repito hasta que no vuelvan a jugar los pros no tengo ni papa y nada más un besico jugar vuestras tierras nevadas porque esto está heladísimo y adiós ah madre mía siempre me despido y luego recuerdo que se me olvida algo dejad en los comentarios si os apetece como os fue la presentación ahora sí adiós no nose no tú si ¡Gracias!